hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un nuevo proyecto final finalizado hace muy poquito creo que unos 15 días o sí bueno hace muy poquito muy poquito que os enseñe un proyecto finalizado que había finalizado mi marido ya sabéis que mi marido llevaba dos proyectos en marcha porque bueno uno era el que había empezado porque acabó la anterior y el otro porque bueno pues era un regalo para un para un familiar y bueno pues como era un regalo lo quería se lo quería entregar cuanto antes pues decidió llevar los dos en marcha pero he de deciros que creo que él es más de uno de uno en uno no como yo que llevo chiquiscientos mil que me encanta llevar un montón de proyectos en marcha pero él no él en eso no me acompaña tampoco me acompaña en el punto lineal aunque en el finalizado que ya os estoy adelantando el finalizado es de él es el segundo proyecto que que llevaba el que le va a regalar a un familiar suyo bueno familiar nuestro pues pues tiene punto lineal bueno yo creo que sabéis más o menos de qué proyectos estoy hablando es este proyecto era un que era porque claro como ya está acabado pues ya está planchado lavado y preparado bueno era un kit de joy sunday en impreso os recuerdo este kit traía valorios y punto lineal también os dije hace en el vídeo anterior de avances no en el anterior en el de avances de enero ya estuve adelantando un poquito pues bueno como como era el kit cuantos que y los hacían falta que sobraban a ver deciros que le han hecho falta colores ahora mismo no me acuerdo porque se los he ido buscando en función de cuáles se le han ido agotando pero es que yo no sé por qué últimamente antes cuando yo empecé a comprar estos que hace un montón a ver un montón de años como hace unos cuatro años que empecé yo a comprar aquí de estos o quizás más porque fue mucho mucho antes de abrir el canal y la verdad es que traían hilos de sobra 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 pero es que ahora no sé qué pasa que bueno que de algunos colores a ver a mí mientras quede bien me da igual que sobre mucho que sobre poco yo lo que no quiero o lo que a mí no me gusta es tener que andar yo buscando y los por casa porque si he comprado un kit es para que me venga todo para poder bordarlo no para que se me agote un color y tenga yo que andar buscándome las mañas para ver que como como hago y bueno yo porque tengo hilos en casa pero la persona que empiece y no tenga hilos y se le acaba algún color que así es que bueno esa es la parte así negativa que le pongo que le pongo al kit y bueno pues mirar estos son los colores que que han sobrado la verdad que no ha sobrado mucho ya os digo que lo ponen tan justo justo que en algunos hace falta no sé en otro kit bueno ya os enseñé el de la pareja de los enamorados que barbaridad de hilos había sobrado habían sobrado un montón de hilos bueno pues esto así más o menos los datos técnicos que os tengo que contar que mide 41 por 59 centímetros es decir es grandecita y que esto es está hecho en una aida 14 creo recordar que lo empezó porque éste no lo he apuntado en la agenda como era así bueno pues como era un regalo pues no lo he apuntado que lo debería de haber apuntado porque qué asurdo pero bueno creo recordar que lo empezó en octubre o noviembre así es que nada noviembre diciembre en el febrero en unos tres meses y medio o así se lo ha se lo ha hecho y bueno y ahora sí que sí vamos a ver cómo ha quedado luego voy a enseñar otra vez la foto para que veáis que la foto que viene en el kit no le hace justicia al terminado y bueno mirar desde aquí abajo voy enseñando o que lo enseño al revés madre mía siempre me pasa igual venga pues arriba esta es la cara mirar mirar qué bonita ha quedado él los cambios que le ha hecho ha sido que no ha puesto a valorio porque empezó a ponerlos y dijo que no que eso él no lo ponía y le dije digo bueno pues lo que puedes hacer es que en lugar de la valorio haz la cruz del color que le corresponda entonces le ha le ha hecho la cruz que corresponde porque mira por ejemplo los pendientes ahí debería de llevar a valorio las partes azules de aquí de la corona también debería de llevar a valorio pero bueno todo en cruces también queda muy bonito y es la primera vez que borda con hilo dorado mirar ahí está y también en un broche que lleva en el faldón y dice que tampoco que no que eso tampoco que no le ha gustado la experiencia de del hilo dorado porque se borda muy mal porque se rompe porque digo hay amigos digo claro eso nos pasa a todas pero y luego lo bonito que queda que porque queda precioso bueno y nada bueno pues aquí veis que le ha hecho su su punto lineal la verdad que le ha quedado a mí me gusta muchísimo como le ha quedado y bueno vamos a seguir con la parte del cuello y el pecho mirar veis en las mangas también ponía que bueno pues que había que bordar con a valorio pero él no lo ha hecho y mirar veis el colgante que lleva también y luego toda esta zona de los del ramo también debería de estar llena de pues eso de piedrecitas pero que no que no que él no que él ha dicho que eso no lo ponía ya está digo bueno pues como es tu trabajo tú lo tienes que acabar él me pidió consejos que en lugar de valorio que te podía hacer digo pues bordar la cruz del color que corresponda y ya y bueno mirar veis aquí también en el broche del vestido veis es hilo dorado el que traía el kit y bueno mirar 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 no coge todo en la cámara así es que bueno a ver si os la retiro un poquito mirar os la he retirado un poquito que casi casi coge entera en la cámara y esta es la foto a ver vamos a ponerla un poquito para acá os pongo la foto ahí para que veáis que la foto de estos kits no le hace justicia alguna al bordado y bueno pues él acabó este y bueno pues me decía que tenía que leer unos libros y tal que bueno pues que se iba a tomar un descanso digo vale vale digo tú tómate un descanso total que lo acaba y al día siguiente por la tarde me dice oye marina cuál era ese que yo iba a empezar digo pero tú no me dijiste a mí que ibas a que tenías mucho que leer y que dice no pero mientras que veo la tele creo que voy a que voy a empezar ese que dijimos que iba a hacer digo vale y bueno es un kit ruso que lo eligió él es precedente de una colaboración de estas tiendas chinas y es este este barco este creo que es un galeón no no sé porque yo de barco la verdad es que no entiendo mucho y bueno pues como este lo eligió él digo pues pues nada pues que digo si te apetece hacer este vale yo le enseñé le saqué varios que sé que le que le pueden gustar y no nos dijo que dijo que le apetecía hacer hacer este y bueno este ya en su momento enseñé el gráfico la verdad es que bueno como estáis viendo va a ser un poquito oscuro y el contraste del barco a ver va a ser oscuro porque claro el barco ahí en la noche pero las velas y todo eso creo que van a contrastar el gráfico es así trae un total de a ver mirar de 24 colores y yo creo que este es el indicado para él no tiene punto lineal no tiene valores no tiene no tiene hilos ni tiene hilos combinados ni tiene hilos metálicos nada estos son cruces 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 que eso es lo que le encanta hacer a él y como no se pudo resistir porque no se pudo resistir pues nada lo empezó y bueno él empieza también por donde empiezo yo es casualidad os voy a enseñar os voy a recordar los colores y mirar qué colorido tan bonito por eso digo que aunque se ve oscuro a ver se ve oscuro pero luego estos contrastes de estos azules pues creo y esos naranjas marrones creo que puede quedar muy bonito esto ya sabéis que estos kits rusos pues bueno este concretamente yo no lo he visto hecho en ningún sitio sí que he visto otros y quedan muy bonitos también he visto otros que no así es que bueno pues nada a ver qué a ver qué tal queda y bueno como estaba diciendo que no se podía resistir y él ya lo ha empezado mirar nada lleva eso lo está haciendo en la tela que traía el kit y y nada bueno pues la rayita ya por por otros canales sé que bueno pues que que no salen que no que hay que echar alcohol para que salgan como es oscuro no si no sale no pasa nada porque no porque no se va a notar y bueno pues eso veis aquí ya hace un contraste es que no sé si se observa bien pero aquí hay negro y por aquí ya hay azul marino lo único que al ser tan tan oscuro se ve un poquito a la cámara no sé no sé si lo vosotros lo apreciáis si un poquito veis se hace se traslinda hay un poco de bueno pues que se ve la tela blanca debería de hacerlo en una en una tela gris pero cualquiera le dice que que le cambio la tela yo no me atrevo porque ya lleva hombre no lleva tanto pero bueno yo se lo voy a decir a ver qué dice a ver cómo se lo digo y si no pues que que lo continúe así y ya está porque otra cosa no podemos hacer y bueno pues esto era lo que os quería contar hoy es un vídeo cortito pero espero que haya sido aunque haya sido un ratito pequeñito que haya sido un ratito entretenido y ameno espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo y lo más importante hacer lo que os haga más felices adiós